¿Qué es el Estado Policial que ha impuesto la dictadura desde octubre de 2018? Bajo el Estado Policial que ha impuesto la dictadura desde octubre de 2018, no solamente se ha prohibido el derecho a marchar y a la protesta cívica, sino que se han anulado los derechos de reunión y movilización, así como la libertad de prensa y la libertad de expresión por las vías de hecho. En los últimos meses, el cerco policial ha impuesto un régimen ilegal de caza por cárcel contra los opositores, excarcelados y familiares de las víctimas de la represión. Franklin Villavicencio conversó con Carlos Pavón, padre del adolescente Richard Pavón, asesinado en 2018, y nos cuenta la historia de esta nueva forma de asedio policial. Carlos, el pasado 4 de diciembre usted recibió una citatoria por parte de la policía. ¿Cuál era el alegato de ellos para citarlo? Ese día, yo salí, ese 4 de diciembre, salí casi todo el día, pues. Pero la familia a mí me contaron de que sí, me andaban buscando con una cita de temprana hora, en el cual, pues, ellos no le daban razón, pues, dónde estaba. Pero a eso de las 8 de la noche, más o menos, o 7.50 por ahí, se presentaron policías alrededor y andaban así, pues, como buscando, pues. Al final, pues, se acercaron dos hasta la casa de mi hermana y le preguntaron, pues, que si ahí vivía Carlos Pavón, le dijeron de que no. Él les dijo a ella, ¿me lo podrían llamar? ¿Por qué no va usted? Le dice, ahí vive, al otro lado. Y aún así, ellos se quedaron ahí, en una esquinita, como cuchillándose, pues, entre los dos, diciéndose no sé qué cosa. Y yo me salí, yo les dije, ¿qué es lo que quieren? Entonces, vengan, me decía, cuenta de que ellos vieron de ustedes, vengan, esta es mi casa, le digo, ¿qué es lo que desean? Entonces, se acercaron, pues, uno vestido de policía, otro de civil, en el cual yo les dije, ¿cuál es la razón de que ustedes andan ahí? Este es mi casa, le digo. Entonces, ellos me dijeron, le traemos una citatoria del Distrito 8, en el cual queremos que se presente inmediatamente. Entonces, y yo les dije, ¿qué horas son estas de citarlo a uno? Le digo yo, primero, yo no me voy a salir a medianoche para ir con ustedes, sabiendo lo que son ustedes, le digo, que en vez de quererlo ayudar a uno, más bien nos quieren perjudicar, le digo. Ustedes saben bien todo el asedio que ustedes, como policía nacional, me han hecho a mi persona y a mi familia, le digo yo. Entonces, en eso, pues, después yo comencé a grabar, a tomarle fotos y él igual hizo lo mismo. Entonces, le dice a mi esposa, hasta a mi esposa, no seas animal, le dice, no me enfoques la cara, le dice, porque le puso el flash. Entonces, le dice él, ella lo está grabando, dice también, dice. Sí, pero no seas animal, le vuelve a decir. Entonces, después yo le dije a él, entonces, le digo, ustedes no tienen hijos, le digo yo. Usted, vos no tenés hijos, le digo yo. Abran los ojos, dense en cuenta de que a ustedes los utilizan, le digo yo. Dese en cuenta, le digo yo. ¿Cómo creen que yo me voy a ir con ustedes, le digo yo? Y me voy a ir ahorita, ¿para qué? Le digo, para que me hayan encerrado, me penqué, o qué, le digo yo. En el cual ellos me dijeron, pues, yo no sé usted, le dice, ¿qué va a hacer? Pero dijeron, pues, que teníamos 24 horas después para presentarnos. Pues, y ellos dieron la vuelta. Igual, después mi esposa con otra sobrina la siguió para decirle, pero por lo menos firmen este papel, le dice. Y sin ninguna firma, sin nada, y si no dice ni hora ni nada después de eso. ¿Por qué revisan a la gente que sale ahí? ¿Creen que uno tiene arma? ¿Qué arma tienen? Ustedes son los que le tienen la arma. Al día siguiente, oficiales de la policía rodearon su casa y registraron a las personas que salían de acá. ¿Ellos expusieron alguna justificación? ¿Llegaron con alguna orden judicial? No, al día siguiente, ya muy de las 6 de la mañana, yo pienso que desde más antes, pues, ya de la madrugada, ya andaba porque el perro andaba ahí necio, necio, pero cuando yo me levanté, ya ellos andaban dando vueltas. Y después, el que iba saliendo, por lo menos yo tengo el esposo de una sobrina que es política mía, pues, a él lo revisaron. A ver, pues, chaval, esa mochila, le dice. Entonces lo revisaron otro sobrino, igual, que salió de una moto, igual lo revisaron, pues, lo requisaron, pues. Y así estuvieron, pues, requisando a las personas que salían. Después, ellos se apostaron, pues, frente a la casa, todos ahí. Entonces, yo, 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 pues, realmente yo me enojé porque es un asedio total, pues, desvergonzado, en el cual yo, pues, me leí de valor y me fui a enfrentarlo y le dije. A ver, díganme, digo, quién es el encargado de ustedes, digo yo. Quiero que me digan que cuál es el propósito de ustedes o por qué lo hacen, digo yo. ¿Ves? Entonces, pues, después volví. Comencé, pues, siempre a grabarlos y les dije, pues, de que si ellos no eran padres o no tenían familia, ¿ves? En el cual, pues, ninguno me respondía. A veces agachaba la cabeza, a veces no. Pero sí, había un oficial en el cual me quedaba viendo con una mirada completamente, como decimos, diabólica. En el cual yo le dije, ¿sabes qué? Digo, sin ese uniforme no sos nada, digo yo. ¿Por qué cree usted que le impidieron salir de su casa? Bueno, realmente yo no sabría decirle por qué y no entiendo porque si un día anterior trajeron una citatoria, porque realmente yo pensaba ir a ver qué es lo que ellos querían, pero claro, obviamente iba a ir con un abogado, no iba a ir solo. Entonces, pero, pues, me lo impidieron y no sabría, pues, y ni ellos tampoco me dieron el por qué hicieron eso. En el cual, pues, ellos permanecieron ahí, como les digo, pues, los enfrenté y les se los dije. Y como que eran mudos todos, pues, porque ninguno andaba a cargo ni nadie y no dijeron nada. Simplemente se apostaron y ya. Pero a eso, como de las nueve de la mañana, yo llamé a la doctora de Anárquim. Ella vino y, este, ese día, pues, yo tenía que salir también al INSS a pagarme porque yo soy, este, tengo una incapacidad parcial en el cual, pues, debengo un poco de salario ahí y tenía que pagarme, pues. Gracias a Dios salí, pero al regresar, la policía, pues, la requisó, le quitó los documentos y le dijeron que por qué me había sacado ahí a mí. Entonces, ya les dije, pues, si ustedes no lo dejan salir, les dice, el hombre tiene que pagárseles. ¿Qué saben ustedes si él tiene que comer o no tiene que comer, les dice? Entonces, ¿hay algún problema con eso, les dice? Entonces, el oficial no, les dice. Entonces, con mis documentos, no, les dice. Puede irse, les dice. Entonces, nos venimos y nos viene siguiendo la patrulla nuevamente. Pero en lo que nosotros entramos, yo les cerré el portón y ya se quedaron afuera ellos. Pero después ya entraron a pie y ahí andaban, pues, ellos. En el cual hicieron custodia prácticamente todas las mañanas hasta el mediodía. ¿Por cuánto tiempo lo han dejado, entonces, prácticamente casa por cárcel? Prácticamente seis horas por la mañana. Durante esos operativos también fueron asediados otros opositores al gobierno. ¿A qué le atribuye usted este asedio por parte de las autoridades? Bueno, yo pienso de que ellos lo que quieren es callarnos. Quererlos intimidar o quererlos tener en casa. Pues, tal vez ellos creerán de que uno va a hacer alguna actividad. Es que al gobierno, pues, y tal vez pienso yo que es eso. Pero en mi persona, como padre, pues, yo pienso y yo lo digo, lo reafirmo y lo sostengo. Que jamás me van a callar porque yo lo primero que pido es justicia para mi hijo Richard Pavón. Un adolescente de tan solo 17 años en el cual tenía muchos sueños de superarse. Su hijo, Richard Pavón, fue una de las primeras víctimas de la represión de abril, el 19 de abril de 2018. ¿Ha habido algún indicio por parte de las autoridades para dar con los culpables de este asesinato? Ninguno, ninguno. Al principio hicieron, como dicen, la mampara de quererlo hacer. Pero sabemos exactamente, pues, de que la policía es sabedora de quiénes son los asesinos. Hay un dictamen médico de la morgue, e igual nunca supe qué es lo que decía. Y la cosa es que la fiscalía, de igual manera, me engabetó el caso. Y a la fecha, pues, no tenemos respuesta ninguna de ninguno. Y sabemos de que no lo van a hacer porque si ellos lo hicieran, no tuviera ese clase de asedio que ellos hacen contra nuestra familia. En diferentes ocasiones, usted ha denunciado profanaciones a la tumba de Richard y también se le ha impedido visitar los cementerios. ¿A qué le atribuye usted esta hazaña de las autoridades? Bueno, sí, realmente no entiendo por qué hacen eso. Y sí, pues, para su cumpleaños, u otras ocasiones, como el 2 de noviembre, pues, siempre, de igual manera, hemos tenido el asedio. Bueno, respecto, no sé qué es lo que ellos piensan, porque nosotros simplemente lo que hacemos es conmemorar un año más, ya sea de su nacimiento o de su muerte, pues, porque tristemente eso es lo único que nos queda. Y en el cual ellos, pues, no nos llevan a cabo a tener nuestro dolor con nuestro hijo y realmente no entiendo, pues, no sabría qué decir, cuál es la intención de ellos de asediarnos hasta en la propia tumba de nuestro hijo. En octubre de 2019 abrió las puertas el Museo de las Madres de Abril, dedicado a las víctimas de la represión. En él pudimos observar algunos de los objetos que para Richard eran importantes, como los mazos que él utilizaba para tocar el tambor. ¿Qué significó para usted y para la memoria de su hijo este espacio? Bueno, para mí significa algo muy especial en el cual hacemos memoria de nuestros hijos, en el cual nosotros como padres queremos que siempre permanezcan y se sepa la verdad ante todo el mundo de que nuestros hijos no eran ni delincuentes ni asesinos, pues. Sabemos de que ellos eran estudiantes y queremos que el mundo sepa, pues, de que nuestros hijos eran unas buenas personas, en el cual tenían muchos sueños y memoria para nosotros es recordar cada momento y que la gente vea de que siempre van a estar presentes en nuestros corazones. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con el Museo de las Madres de Abril y con el tema de la memoria? Bueno, para mí es una experiencia, ¿cómo le pudiera decir? Muy bonita, pero a la vez, pues, también dolorosa porque recordamos cada momento de nuestros hijos y sabemos de que ya no están a nuestro lado. Y a la misma vez, pues, la gente que llegaba al museo nos alentaban y nos daban, pues, este aliento y la fuerza de seguir siempre adelante para con la verdad y la justicia de nuestros hijos. Usted forma parte del movimiento de familiares de víctimas Madres de Abril. ¿Tiene alguna esperanza de que se haga justicia para el caso de su hijo? Claro, la fe y la esperanza es lo último que perderíamos y esperamos en Dios de que sí, pues, nos ayude y que obtengamos esa justicia, como decimos, la verdad y no repetición, pues, que no vuelva a pasar todo lo que ha pasado en un futuro. Sí, guardamos las esperanzas de tener justicia. Eso es lo que dice Carlos Pavón sobre la demanda de justicia que el régimen nunca ha podido acallar. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.